hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda luren el día de hoy quiero compartir con ustedes esta compra que hice en la tienda de target estas ofertas comenzaron el 8 de julio y se van a terminar el 14 de julio todavía tienen oportunidad de hacer estas compras las personas que aún no lo hacen yo en vídeos anteriores ya les he estado compartiendo cómo hacer algunas ofertas del detergente tight el downy y también el jabón para los trastes de don esta semana nos están quedando muy económicos en esa tienda espero pues están aprovechando estas ofertas y una de las ofertas que ya les había comentado es la del detergente de purex solamente que todavía no la realizaba el día de hoy fui y realicé esta oferta y repetí nuevamente la oferta de los productos del png pero la de purex nos está quedando a muy buen precio la oferta de este detergente de purex es compras dos y el tercero te queda gratis y estos detergentes tienen pegados un cupón en la parte de enfrente de un dólar de descuento en la compra de uno si ustedes no encuentran este cupón pegado al producto también pueden entrar a la página de purex.com y también ahí encuentran un cupón disponible para imprimir de 50 centavos de descuento en la compra de uno yo no he checado la página si aún esté vigente el cupón para para imprimir pero ustedes pueden checar y si necesitan este detergente y aún pueden imprimir el cupón lo pueden imprimir y pues se van a ahorrar 50 centavos más en este producto y aparte de eso en la aplicación del car wheel también tenemos un 10% de descuento para este detergente de purex y también en la aplicación de ibotta tenemos un reembolso de un dólar en la compra de uno y este reembolso tiene el límite de tres veces aquí como estamos trayendo tres detergentes podemos hacer ese reembolso tres veces entonces es muy buena oferta este reembolso hace que estos productos nos estén quedando a más bajo precio yo aquí mi oferta quedó de la siguiente manera está a 6.99 cada uno si lo multiplicamos por tres se me hace un total de 20.97 y lo primero que tienen que dar escanear es el descuento del car wheel tienen que dar escanear el código de barras porque si ustedes primero usan los cupones manufactureros su cuenta va a bajar entonces va a bajar el valor del producto y el 10% del car wheel se va a descontar menos a comparación de que si lo descuentan al precio regular del producto entonces siempre recuerden dar primero escanear el car wheel y después dan los cupones manufactureros aquí como mi total en los tres fue de 20.97 el 10% del car wheel bajo mi cuenta a 18.87 me descontó 2 dólares con 10 centavos me descontó 70 centavos por cada uno también se aplicó este descuento para el producto que nos queda gratis y ahora vamos a restar 6.99 del detergente que nos queda gratis recuerden que esta oferta es compras dos y el tercero te queda gratis menos 6.99 mi cuenta baja a 11.88 y yo aquí para esta oferta usé solamente dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de uno estos cupones los traen pegado al producto después de esos dos cupones mi cuenta baja a 9.88 esto es lo que yo pagué pero ya hice mi reembolso en la aplicación de ibotta recuerden que es de un dólar en la compra de uno tiene el límite de tres veces entonces la aplicación de ibotta me regresó tres dólares después de este reembolso estos detergentes me quedan por 6.88 si lo divido entre tres me queda cada uno por 2.29 lo cual pues es muy buen precio ya que esta pues es la botella grande esta es de 128 onzas y nos está quedando a un precio muy bajo espero puedan aprovechar estas ofertas si ustedes no encuentran el cupón pegado al producto ni tampoco está disponible ya para imprimir el cupón de 50 centavos usando solamente el porcentaje del carwill y haciendo su reembolso en la aplicación de ibotta cada uno les va a quedar más o menos como por tres dólares dólares o menos entonces sigue siendo muy buena oferta porque como les repito está la botella grande entonces está muy bien esta oferta espero pues la puedan realizar las personas que necesitan detergente ya que nos está quedando a bajo precio y también si ustedes son nuevos usando la aplicación de ibotta o aún no la descargan aquí les comparto mi código de referencia si son nuevos bajando esta aplicación al poner mi código de referencia y al comenzar a hacer reembolsos en esta aplicación ellos les dan 10 dólares como bienvenida es muy buena aplicación yo se las recomiendo mucho y aparte de eso es otra manera de ahorrar en nuestras compras y la siguiente oferta que realicé junta con lo de los purex es la oferta de los productos del png esta oferta ya van dos o tres veces que la hago igual solamente que aquí si ustedes esta oferta la estoy haciendo solamente con cupones que están en la aplicación del carwill ya que tenemos un cupón muy bueno de 5 dólares en la compra del tie del purkin que es este que tengo aquí de color claro estos cupones de la aplicación del carwill tienen límite de 1 entonces por ejemplo si ustedes usan el cupón de 5 dólares en su carwill automáticamente va a desaparecer de su aplicación ya que tiene el límite de una vez si ustedes quieren hacer varias ofertas usando los cupones del carwill necesitan tener más de un aparato electrónico pueden usar el de su hermana su hermano el de su hijo el de su esposo no hay ningún problema solamente tomen en cuenta que estos cupones tienen límite de una vez al usarlos desaparecen de su aplicación y hay varias personas que me han preguntado que qué es el carwill esta es una aplicación que nos ofrece target y la tienen que descargar en su aparato electrónico la pueden descargar en su celular o también en alguna tablet lo único que tienen que entrar es hacer es entrar en la app store y ahí ponen en el buscador ponen la palabra de carwill entonces les aparece ahí en el listado y ya lo que hacen es la instalan es muy sencilla de instalar solamente les pide un correo electrónico y la contraseña con la que ustedes quieren usar esta aplicación del carwill del carwill perdón para si se les cierra la aplicación la puedan volver a abrir yo les recomiendo que descarguen esta aplicación si ustedes usan cupones en target ya que ponen muchos descuentos los descuentos de porcentaje los podemos combinar con los cupones manufactureros pero los cupones que están en la aplicación del carwill no los podemos combinar con los cupones que vienen en los periódicos ya que estos cupones son también manufactureros pero estos cupones que están en la aplicación del carwill nos ayudan mucho en las ofertas sobre todo cuando son productos del png ya que estos cupones del png tienen límite de 2 por día y por compra y la mayoría de ofertas que ponen en target con respecto por respecto por ejemplo al tight estas ofertas casi siempre son compras 3 y te dan una tarjeta de 10 cuando es así podemos usar dos cupones que están en el librito del png y podemos completar la oferta usando un cupón que esté en la aplicación del carwill y de esta manera pues podemos ahorrar más y aquí les voy a explicar cómo es esta oferta para las personas que aún no ven el vídeo de la compra que hice anterior a esta o que no saben cómo hacer esta oferta esta semana estos productos del png están en la oferta de compras 3 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares también en target no tienen límite en las ofertas y no necesitan tener una tarjeta como en cv es en walgreens o en otras farmacias ellos no necesitan una tarjeta ustedes pueden hacer sus compras sin tener una tarjeta y estos productos se pueden combinar en la oferta el jabón para los trastes de don está a 8 49 y para este jabón de los trastes usé un cupón de 1 de descuento en la compra de 1 este cupón lo usé de la aplicación del carwill pero también lo encuentran en el librito del png de julio también compré un downy que es el que tengo en la parte de atrás este está a 9 99 y para este producto usé un cupón de 3 de descuento en la compra de 1 este cupón también lo utilice de la aplicación del carwill pero también lo encuentran en el librito del png de julio y para completar esta oferta compré un detergente tight que es el purkin es el de color claro este está a 11 99 y para este producto usé un cupón de 5 de descuento en la compra de 1 este cupón solamente lo encuentran en la aplicación del carwill este cupón no está en el png aquí en estos tres productos se me hace un total a pagar de 30 47 menos 5 del cupón para el tight menos 3 del cupón para el downy y menos un dólar del cupón para el detergente de los trastes usé en total 9 dólares en cupones después de los cupones se pagan 21 47 pero me regresaron una tarjeta de 10 dólares por esta oferta después de la tarjeta me quedan por 11 47 si lo dividen entre tres mes me queda por 3 82 cada uno este es muy buen precio para estos productos ya que son de alto valor entonces estamos pagando menos de 4 dólares por ellos lo cual pues lo hace muy buena oferta espero pues estas ofertas sean de ayuda para ustedes es muy buen muy buen especial el del purex si ustedes no tienen la aplicación del carwill no les llegaron los cupones del png traten de hacer la oferta del purex ya que nos está quedando pues a muy bajo precio y pues muchas gracias por ver este vídeo les pido que lo compartan con otras personas y también si ustedes son nuevos viendo mis vídeos y son de su agrado los invito a suscribirse a mi canal hasta luego